¡Suscríbete al canal! Y con lo que respecta a Skyrim, tuve que reinstalarlo y pasaron cosas. Como ven, me tuve que percatar de que todo siga en legendario, que se guarde cada 5 minutos. Pero yo estoy jugando la primera versión de Skyrim. Creo que la otra es la Special Edition. Esa no. La versión que yo estoy jugando ya no está disponible en Steam. O sea, no se puede comprar. Y cuando lo reinstalé pasó algo rayo. Porque había una especie de DLC que era mejores textubias. Y ese no está. No sé si quedó integrado. O directamente ya no existe. Así que puede que vean algo... peor. Yo no estoy seguro si lo noto. Pero en fin. Los gráficos son los de menos. Más para Enmivad. Así que continuamos en lo que estábamos. Estábamos en la cacería de objetos de Aébicos. Todavía faltan un montón. Tengo varias opciones. Y el próximo es en la ciudad de Falkard. Había un... Blacksmith. Un rayo. Que está preguntando por un perro. Bien. Cuando hablemos con este rayo. Eso va a desencadenar... La próxima quest. Acá no está pasando nada rayo. Simplemente los locos estos que buscan al Dagonborn. Quería practicar combate porque creo que estoy un poco cruciado. Y nada más. Pero acuérdense de esto para... Dentro de un par de minutos. Tengo perks para desperdiciar. Y se me ocurrió ponerle acá el escudo. Deflect Arrows. Suena bien. Vamos a ver si es útil. Y acá también. Llegamos a la ciudad de Falkard. Creo que nunca hicimos nada acá. Todavía. Vamos a hablar con Lod. No, lo que vi es que no tenés subtítulos. Ahora voy así. ¿Me decías? Que si vi un perro. El guardia dijo algo de un perro. Lo podemos persuadir para que nos dé unos pesos. Por buscar al perro. Es un hombre inteligente. Que demanda algo divertido para su trabajo. No lo puedo creer. Estoy acostumbrado a que Pitch no salga nunca. Cada vez que sale le digo... Bien. Tenemos que salir a buscar un perro. Si esto fuese Morrowind. El perro está ahí en otro juego. Este no te pone un marcador exactamente donde está. Estás exactamente lo que me buscaba. Estás exactamente lo que me buscaba. ¿Qué ayuda puede necesitar un perro? ¿Qué ayuda puede necesitar un perro? Entonces vos sos un perro perdido. Sí, eres muy divertido. Mi maestro es Clavicus Vile. Pam, pam, pam. Si vos lo decís. Está bien. Vamos. Gracias. Ahora, desde que me abandonó, Vile ha sido bastante fuerte. No puede manifestar muy bien de uno de sus fríos. Sé que hay un culto que le worshipa en Heymar's Chain. Deberíamos poder hablar con él ahí. Si esto funcionara, aseguraré de que eres recompensado. Solo no confieras en ningún arco que te hace, ¿ok? ¿Qué pasa? Questa es la mejor persona. Y, uh, habría un montón para decir de Clavicus Vile. Voy a tratar de decir todo lo relevante, espero no olvidarme nada. Si me olvido, después les sigo contando. Empecemos porque esta quest no es tan complicada. Porque durante todas las quests vamos a tener la ayuda de barbas, y barbas es igual en stats, es igual que cualquier perro, pero es inmortal, ni siquiera le sacan vida los enemigos, así que tenemos ahí un NPC que se come la piña mientras nosotros estamos peleando. Sin hacer muchos spoilers, en esta juez hay una decisión, depende de lo que decidamos tenemos un ítem u otro, así que la voy a tener que volver a hacer con el otro personaje esta juez. Y entonces Clavicus Vile, ahí barbas dijo que es el dios de los deseos, y más o menos, es discutible. Yo no me acuerdo si en esta serie o en Morrowind dije que Clavicus Vile para mí es el dios de los teatos, más que de los deseos, si lo que es ver de los deseos es como un genio que siempre te quiere cagar, y barbas nos dijo que si nos ofrece algo que lo ignoremos. Y también podré hablarles de sus artefactos de Edricos, pero creo que lo voy a hacer después, primero lleguemos. Acá barbas quiso pasar por Helgen, ya matamos a todo el mundo, y ahora está atabado. Barbas, barbas, ¿hace algo barbas? Tenganle paciencia. No creo que sea buena idea dejarlo y que llegue solo. Puede que se traiga en el camino. Ah, acá quiere venir. Si, pasé un montón de veces por esta cueva. Bien, esta es la parte más complicada de la misión. Esta es una cueva donde está el Allian de Clavicus Vile, y está como plagado de cierta facción. Exactamente, vampirios. Acá está el clostel, que son como esclavos. Y si, los vampiros siempre son jodidos. Acuérdense que les puede pegar vampirismo. No se olviden de cuidárselo. Uy, fue una buena técnica de detección. El vampiro desnudo y sin cabeza. ¿Qué es eso? Bueno, el de la Tempa se fue de pedo. Temendo bugazo. Es pedo que solo pase acá. No me pueden atacar. No me pueden atacar. Anda vos primero barba, yo tengo miedo. Con el nudismo no, yo no voy. Aquí, eh. Acá hay un... ¿Lostel? Están bien. Déjame chequear que todo esté en legendario. Quisiérdense, Asa con el No, elandon volcan desnudo y sin cabeza. Osea, los vampiros están desnudo y sin cabeza. No, no puedo seguir así Tiene que haber una solución O sea, podría aprovecharme Para hacer esta parte fácil Pero no Si lo puedo solucionar, vamos a recargar A ver si con eso se arregla A ver Acá está todo bien Vamos directamente Al vampiro Si, no vaya a ser que se haya dañado un archivo Desapareció una armadura Esto sigue igual Bueno, todavía tengo una idea Salimos Y volvemos a enter A ver, ya voy Ah, a ver Y si, como soy masoquista Arreglé a los vampiros Que cosa Bueno A ver si Continuemos la quest Ah, si Justo en eso estaba pensando Tengo la herramienta adecuada La Dawn Baker La espada que estoy usando Sirve contra los no muertos Y los vampiros cuentan Como no muertos Así que si Que ¿No? No, 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 no. ¿Qué te pensás que es eso? Metí en la esterlecta y la absorbí. No, 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 no. Exploto todo a pesar que la bate con el escudo. ¿Qué te pensás que es eso? No, pues ahí vine. ¿Qué te pensás que es eso? Se armó, o más bien Barbas armó el quilombo y son un montón. Y un vampiro mal puesto te puede one shotear. ¿Qué te pensás que es eso? ¿Eh? 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 ¿Qué te pensás que es eso? ¿Qué te pensás que es eso? ¿Qué te pensás que es eso? ¡Vamos a ver cómo gritan los tipos estos y los esclavos de los vampíos! ¡Vamos! 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 ¡Lo perdimos a Barbas! ¡Vamos! 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 Parece que estamos llegando. ¿Qué es esto? Bueno, seguro que es más fácil de lo que parece. ¿Qué van a hacer? ¿Ponerme vampirismo de vuelta? Ah, mirá, mirá. Son fáciles o no. Está nivelado. ¡Osté, denudo, sin cabeza! Llego tarde al arreglo del mapa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Duito! El señor Hola, señor Ahí parece que uno Está tratando de huir Huir por una puerta que no se pueda ver ¡Sí! ¡Hazte imbécila nomás! ¡Dale, perro de mierda! No tendré algún perk para desperdiciar en el arco ¡Ajá! Que te cae el shot ¡Ese es un apodonga! Peor shot ¡Y dale! ¡Ahí está! Haciendo la peor build posible ¡Ya, ya! Ese cofre lo dejamos para el final Total no va a haber nada ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No sé, se me hizo entretenido. Normalmente hubiese puesto la cámara rápida, pero no, fue divertido. Pelear contra los bichos esto. ¿Usted qué opina, Barbas? Una opinión válida. Y a ver si, Sr. Vile, tienen estas opciones. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué tipo de gil podemos golpear? Varias opciones, todas bastante ridículas, menos la de bien gotear el perro. No, vamos a hablar de eso. No, no, no. Bueno, tal vez hay una manera que él pudiera ganar su lugar de mi lado. Tal vez. No promesas. Hay un ál, un ál. Un ál increíblemente poderoso. Un ál que poderoso para mí para tener bastante divertido. De hecho. Si lo traes a mí, le daré a ti mi abuelo. No lloros, no sorpresas. Y al menos no es para ti. Como me recuerda, se resta en el barco de Rime Rock. Barbas puede llevarte a ti. Un pequeño chico puede poner su lugar en mi lado. MISIÓN Buscar el Warfur Axe en la Loma del Horto con Barbas. A ver si hacemos una pregunta de Loe. Un ál de Clavicus. Un ál de Clavicus. Un ál de Sebastián Lorde. Un ál de Sebastián que herpia. Cuando la ál de Sebastián se convirtió a la escena. Cuando la ál de Sebastián se convirtió a Sebastián a la pared. Tengo que admitir que es una lógica admirable. A ver si que había acá. Por supuesto. Una palonga. Bien. Mientras salgo de este maldito lugar. Vamos a ir hablando de Clavicus Vile. Vamos a hablar del poder de Clavicus Vile. El dice que está encerrado acá. No para. Antes. Eso de que es el dios de lo de Seol. Las bolas. Hablé. Y lo primero que dijo es. ¿Qué trato hacemos? Es el dios de los tratos. El príncipe adérico de los tratos. Y los tratos no siempre le salen bien. De hecho a veces le salen bien para el Horto. No estoy familiarizado con todos los loyes de este tipo. Hay bastante en Morrowind de eso. Y en Olimen también. Pero lo que podría decir. Que teniendo en cuenta todo. Clavicus Vile es uno de los príncipes más poderosos. Pero. Su poder está distribuido por todos lados. Podríamos decir que. Una fracción de su poder. Es barbas. Si no están juntos. Ahí está dividido. Y después. Los artefactos adéricos son parte. Del príncipe adéricos. Todos ¿no? El Skeleton Key es parte de Nocturnal. La Estesia de Azubia es parte de Azubia. Y en este juego. Supongo que para variar las cosas. No aparece el. Artefacto adérico de Clavicus Vile. Que es la espada Umber. Uno de los artefactos adéricos más poderosos. Esta espada de hecho. No sé si es. Como la mitad de su poder. Y este artefacto. Aparece en Morrowind y en Olimen. En Olimen. Es muy cómico. O muy interesante. Porque conocemos. A una tipa. A una orca. Digamos. Que se hace llamar Umber. Pero en el lore. La espada. Es tan poderosa. Que casi que tiene. Una personalidad propia. Y la gente que la usa. De tanto usarla. Se van creyendo. Que son la espada. Y no me acuerdo. Exactamente. Que problema hubo. Pero fue un trato. Que le salió mal. Por eso la espada Umber. Está separada de él. El chabón. Hace tratos. Sin realmente pensar. Si le van a salir bien o no. Acá en Skyrim. El tipo está separado de barbas. Y al final de la quest. Van a ver la decisión. Que vamos a tener que tomar. Y estas cosas. Lo hacen muy débil. Con la cantidad de poder disponible. Que tiene. Lo único que puede hacer. Es aparecer. Y hablar en esa cueva. Y aún así. No le importa. Estar separado de barbas. Porque le parece cómico. No sé. Y eso. Más o menos así. Es como funciona. Este. Principidad de Beko. Uy. Importante. Cuidado el vampidismo. No se olviden. Si no. Es muy molesto. Se acuerdan. Que les dije. Que se acordaran. De. Los del culto. Bueno. Están de vuelta. Nah. Los voy a ignorar. Ya. Ya los maté. Eso. Esponearon. Dos veces. Seguidas. En el mismo lugar. Acabamos de pasar. El. Templo. De Meidia. A partir de acá. Es todo nuevo. Para nosotros. Hay de todo. Por esta zona. Pero el camino. Es complicado. Vigilante con problemas. Me parecen por todos lados. Y el lugar. Es una cueva. Que está. Hacia abajo. Y estaba viendo. Donde saltar. Del vacío. Pero Claiboyans. Encontré. El camino. Y acá. Me pasó algo rarísimo. Encontré. Este perro. Y Nuevas Barbas. No es Meco. Y. Se puso a seguirme. Porque si. Yo que se. Mejor. No. En un momento. Pensé. Que era el Tigre. El Tigre. Que uso con Taliacor. No se. Capaz. Que. Se desinstalo el mod. Y quedo hecho perro. Pero no. Con este personaje. Nunca tengo ese mod instalado. No. Ni idea. Donde salio el perro este. Ven que camino por ahí acá. Y me indica que es. Por allá abajo. Pero no tanto. Por ahí. Caminito. Casi imperceptible. Clave de Voyance. Indispensable a veces. Avanzamos. A buscar el hecha. de la pesta. Y ahí está. Técnicamente hay un solo enemigo. Técnicamente no. Simplemente está este señor. Sebastian Lort. Sebastian Lort. que fue la anterior víctima de Clavicus Vile, tiene el h ahí, y él es un mago, y tiene por ahí algunos bichos encantados, pero no son Summon, están permanentes digamos. Uh, mira como me dejó la vida, con un Chain, me sacó eso de rebote, le pegó a Belina, pega fuerte el Sebastián, y es jodido, como todos los magos, el legendario, me puede matar muy fácilmente, pero no hay muchos enemigos, son los Summon, el tipo y ya está, es todo lo que hay que hacer acá. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Vamos rushando, Market. Y el perro. Está bien. Yo voy a huir como un cobarde. Están los dos perros acá. Y dejan solo a Belina. parece que ya lo tenemos y ¿Sabe en qué estoy pensando? Que no hacía falta matarlo. Me pude haber afanado el hecha e irme. Tengo que acordarme de eso con Talacor. Ahí está el hecha. Esto es como un altar. Hay un score de Conjure Familiar. Acuérdense que todo el tema es que la hija era un nombró o una seguidora de Gersin. Y hay un score de Conjure Familiar. Lo único que hay que hacer es volver con Clavicus y mostrarle que la tenemos. No es la gran cosa. Hace un daño bastante decente y dañe estamina. Bueno, en algún momento, no os voy a decir dentro de poco. Pero hay otra quest de Edeka que la recompensa, si mal no recuerdo, es otra arma dos manos y que también dañe estamina. Como que hay acá dos recompensas que son funcionalmente la misma. Igualmente esta quest tiene dos desenlaces. Ahora solo queda volver. Es divertido ir por ahí con la jaguía, pero le voy a decir que se vaya. Ni siquiera sé a dónde se va a ir. Pero estoy seguro de que es un boom. No, no es necesario. Volvimos. Eres una idea. Y mi perro. Es maravilloso. No, no es necesario. Es maravilloso. Es maravilloso y su compañero. Retrieve el artefacto antiguo para el Príncipe. Es casi... ... un libro de historia. Ah, pero parece que parece un maldito dar un arma como ese a la vez, ¿no? Creo que podría ser persuadida de dejar que te mantenga. Pero solo si usas el axón para matar Barbas. Simple como eso. Y si no me queda otra. Bueno, el hecho. ¡Suscríbete de nuestra miseria! Bueno. Perro de Edico. Momento de morir. Y esa es la otra opción. No, quédate, perro de Edico. ¡Ah! No eres divertido de todo. Creo que tengo que hacer mi propio divertido en otro lugar. Y con la Pupback, ... 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 Obliguen a matar a un dios de Edeco. Porque lo veía. Intentalo ver qué pasa. Eso pensé. Completo. Eda Eda's best friend. Perdone a Barbas. Perdí el hacha. Pero tengo la máscara de Clavicus Vile. Que es un poco más útil. Te da más Speech Kev. Y mejor especios. Tengo una muy buena utilidad para esto. Para leveliar justamente Speech Kev y Alchemy. Y después mencionar que acá no hay finales buenos. O sea, parece que el final bueno es perdonar a Barbas. Pero perdonarlo significa que Clavicus Vile tiene su poder completo, como dijo. Y si lo matáramos, el que mueve es Barbas. Que es parte de Clavicus Vile. Eventualmente, capaz que dentro de miles de años, va a inevitablemente volver a la vida. Y también un detalle. Estamos tratando de hacer la quest de los objetos de Edicos. Y según la Wiki, para este logro, sólo cuenta la máscara. No el hacha. O sea, que si no hacen las dos cosas, tienen que perdonar a Barbas. Y eso es todo por el episodio de hoy. En la descripción del video, como siempre. Links a todos mis sociales. Y un link a mi programa de radio Insercoin. Acuérdense que todos pueden estar en vigencia o no. Y nos vemos en el episodio que sigue. Bien. Be happy. Y... Y... ... ... ... ... ...